Hoy vamos a leer un cuento sobre qué le cayó en la cabeza al topito virolo. Y todo empezó cuando un día asomó la cabeza por su agujero para ver si ya había salido el sol. Y, ¿qué creen? Le había caído una salchicha marrón arriba de su cabeza. Y entonces dijo, ¡qué ordinarias! ¿Se puede saber quién se ha hecho esto en mi cabeza? Bueno, pues se acercó a la paloma para preguntarle, ¿has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Y la paloma le contestó, ¡yo ni hablar! Eso yo lo hago así, contestó la paloma y le soltó sobre la pata. Y luego con el caballo, ¿has sido tú el que ha hecho esto en mi cabeza? Y el caballo le dijo, ¡yo ni hablar! Yo eso lo hago así, contestó el caballo. Y luego con la vaca. Ha sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza. Y le dijo, ¡yo ni hablar! Eso lo hago así. ¡Chaf! Un pastelón marrón verdoso. Y luego fue con el conejo, la cabra, el cochino, las moscas, el perro. Pero, ¿quién fue y qué fue lo que hizo? Solo leyendo el libro lo podrás averiguar. Y síguenos y dale like a nuestros videos. ¡Bye!